En este vídeo vamos a construir la maqueta de un puente colgante. Aquí puedes ver las partes principales en este tipo de puentes. Empezamos cortando un barrotillo de 2 x 2 cm de sección para obtener las siguientes piezas. Dos tramos de 35 cm, dos de 10 cm y otros dos de 13 cm. También necesitaremos una base de madera de 15 x 15 cm. Nosotros usamos contrachapado de 1 cm de grosor. Para la unión de las piezas usamos 6 tornillos M3 x 35, 4 tornillos M3 x 25 y 6 alcayatas roscadas. El siguiente paso es mecanizar cada una de las piezas y unirlas. Empezamos por los pilares de 35 cm. En cada uno de ellos realizamos dos agujeros en su eje longitudinal. Uno a 17 cm de la base y otro a 33 cm. En el centro del canto inferior realizamos un pequeño agujero de medio centímetro de profundidad. Las piezas de 10 cm servirán de travesaños horizontales. En ambas secciones trazaremos las diagonales para señalar el punto central. En estas piezas no realizamos ningún taladro. Ahora une los dos pilares con los travesaños usando tornillos M3 x 35. Sobre la base vamos a realizar 6 agujeros con broca de 3 mm. Empezamos dibujando el eje central de la base y a una distancia de 6 cm a cada lado de dicho eje haremos 3 agujeros. El primero a 1 cm del borde superior, el segundo a 5 cm y el tercero a 12. Recuerda que haremos lo mismo a la izquierda del eje. Para unir los pilares a la base usaremos tornillos M3 x 35. En el centro de uno de los cantos de los barrotillos de 13 cm enroscamos una alcayata y unimos estas piezas a la base mediante tornillos M3 x 25. Para terminar el soporte vertical del puente tienes que unir 4 alcayatas a la parte superior de los pilares. Dos de ellas a 1 cm del canto superior y apuntando hacia los barrotillos de 13 cm que acabas de colocar. Las otras dos alcayatas se colocan a 3 cm del borde y en la cara opuesta a las dos anteriores. Recuerda que debes realizar estas tareas por duplicado para obtener los dos soportes verticales del puente. Para el tablero del puente usamos una lámina de madera de balsa de medio centímetro de grosor, 10 cm de ancho y 1 metro de longitud. En una de sus caras tracemos el eje longitudinal y perpendicular a este dibujamos las líneas sobre las que irán los barrotillos, a los cuales se unirán los tirantes del puente. Estos barrotillos son 4 en cada mitad del tablero. El primero está a 23 cm del borde y los otros 3 separados 8 cm. Desde el lado derecho repetimos la operación. También tendrás que cortar 8 tramos de barrotillo de 1 x 1 cm de sección y 15 cm de longitud. Marca con una línea su centro para que te sea fácil colocarlos en el tablero y por último, pégalos con silicona caliente. Para unir el tablero a los soportes verticales usaremos cola blanca y dos pequeños tornillos M3 por 10. Repetimos la operación en el lado contrario. Como cable principal usamos cadena de 1,4 mm de grosor. Ten en cuenta que los eslabones tienen que ser lo suficientemente grandes para dejar pasar las alcayatas. Para cada uno de los tensores exteriores necesitarás aproximadamente unos 40 cm. Este trozo de cadena deberá quedar lo más tirante posible. Cada uno de los tramos de cadena que une los pilares tiene una longitud de 85 cm. Para los tirantes que unen la cadena con los barrotillos del tablero usamos alambre fino, que no sea demasiado rígido para que resulte fácil de trabajar. Empezamos cortando tiras de alambre de unos 30 cm y uniéndolas a los eslabones de la cadena que están justo en la vertical de cada uno de los barrotillos. Ten mucho cuidado durante la manipulación del alambre ya que al ser tan fino resulta fácil cortarse con él. Una vez unido el alambre de unos 30 cm y uniéndolas a los barrotillos de cada uno de 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 los barrotillos, mediante los alambres de cada uno de los barrotillos de cada uno de los barrotillos de cada uno de los barrotillos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Durante la colocación de los tirantes hay tres errores que debes evitar. Fíjate en estos ejemplos. 1. El alambre está demasiado tirante y crea picos en la cadena. 2. Alambre demasiado flojo. En este caso, este tirante no contribuye a soportar las cargas del tablero. Y 3. El alambre no se une a la cadena justo en la vertical del barrotillo. Y finalmente, aquí puedes ver el resultado de nuestra maqueta. 2. El alambre. 2. El alambre. 3. El alambre.